Si decides regresar Solo contigo quiero estar Cumplir Y el ángel Junto a los citos Y el ángel Contigo Ya mi corazón está empezando a palpitar Sufra sin cesar porque a tu lado quiere estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad Debes comprender, es solo un juego y nada más Si decides regresar, ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar A nadie más podría amar Si me quieres perdonar Te juro no lamentarás No, 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 no piense en paz Que ya mi vida sin tu amor Triste será Miguel Ángel Junto a los citos Siempre ha ido Contigo Junto a los citos Junto a los citos Ya mi corazón está empezando a palpitar Sufra sin cesar Sufra sin cesar porque a tu lado quiere estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad Debes comprender, es solo un juego y nada más Si decides regresar Si decides regresar Ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar A nadie más podría amar Si me quieres perdonar Te juro no lamentarás No, 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 no piense en paz Que ya mi vida sin tu amor Triste será Oh, 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 oh Si decides regresar, ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás Cuando no todo piense más, que ya vivirás sin tu amor Triste será Nunca Un saludo Un saludo